Para mí la experiencia ha sido bastante grata, mi primer hijo y mi segunda hija han sido bastante buena con mi primer hijo, fue todo nuevo, fue hermoso, bastante apego, me costó mucho, fue súper linda y con ella estoy experimentando todo lo contrario, con ella ha sido también una experiencia súper linda, ha sido estos 18 días de ella, ha sido súper lindo, el amamantar, me ha costado un poquito, pero ahí estamos repuntando de nuevo con ella, ha sido bastante grato, no, nada que decir, los pechos súper bien, no sé si los tiran ni nada por el estilo, como con el primero. Pero la experiencia igual te ha dado un poco más de... Sí, de saber ya cómo enfrentar, no sé, los cambios de los pechos, ya saber bien cómo, cuándo están guiñitos, cuando la guagua quiere tomar pecho, yo lo he afrontado de distintas maneras de acomodar a mi primer hijo. Súper, súper genial, gracias. La segunda pregunta es, ¿cómo has vivido esta etapa de dar pecho? Eh, bien, me ha sido cómodo, con ellas los pechos no se me hicieron, mira las presiones, sí, estuvieron como más de un poquito delicados, pero no llegaron a agrientarse ni nada por el estilo, y ha sido bueno por el apego que se ha tenido con ella. Hace mucho apego en estos 18 días de ella, ha sido bastante bonito, no, más allá de que los dolores normales de los primeros días, pero lo demás todo bien, se ha acoplado bastante bien al pecho, ha tomado bien, lo agarró súper bien desde el primer día. No tuve un mayor problema que solamente que estuvieron con un poquito delicado. Súper, genial. Además del apego que tú mencionas, ¿alguna otra característica, por ejemplo, de tu primer embarazo, cuando, que ayuda también, aparte del apego, por ejemplo, a la baja de peso, evitar también, por ejemplo, la depresión postparto, ¿tú sientes que también te ha servido? ¿Cómo fue eso? Sí, sí, el dar pecho por lo menos me ha servido bastante para no caer en la depresión postparto, que es como normal cuando tratamos de no dar pecho. Yo por lo menos de mis dos hijos, lactancia materna exclusiva, ni con relleno ni nada por el estilo, han sido los dos bastante demandantes del pecho. Súper, genial. ¿Tú crees que la lactancia materna también puede fomentar, por ejemplo, a la defensa de los bebés que pueden como enfrentar mejor las enfermedades, crecen mejor, más sanitos? Sí, de ser mucho más sanito. Tengo una amiga que ya no le dio pecho a su bobita y ahora el chiquitito pasa cada cierto tiempo enfermito, a diferencia de mi, porque fue lactancia exclusiva. Súper bien, mi hijo, su defensa es súper buena, no se me resfria, no se me enferma mucho. Entonces, por ese lado yo recomiendo la lactancia materna en todo sentido.